que tal amigos que nos ven desde sus hogares sean bienvenidos a esta su casa a estas cápsulas más cerca de ti sin duda nuestro lema el cual dice que debemos de crecer en sabiduría edad en gracia abarca y nos habla acerca de cómo en la vida de jesús también se preocupaba por tener un crecimiento equilibrado que también no solamente a nosotros nos invita sino a todos los demás no solamente aquí en el seminario sino cada uno de nosotros nos invita a que tengamos un sano crecimiento y que sean siempre equilibrado hoy tenemos la dicha de presentarles la vida de otro compañero la vida del diácono espero les guste esta experiencia qué tal amigos mi nombre es heriberto córdoba gonzález soy originario de tepatitlán de morelos provengo de una familia de ocho hermanos mis papás josé refugio córdoba mi mamá selina gonzález ocupó el lugar número séptimo de entre mis ocho hermanos mi entrada en el seminario fue ya una edad mayor mi primer año en el seminario fue muy grato la estancia en el curso introductor en arandas fue muy bella compartir con compañeros que venían desde la preparatoria en el seminario personas que venían de fuera también y ese grupo esa conjunción de de historias tanto de unos como de otros fue algo grande porque tenemos un solo objetivo y eso nos motivó a todos a continuar acá al seminario mayor gracias a dios que también a esos compañeros que se integraron de Irapuato en primero de filosofía al entrar aquí a san juan en el seminario mayor también hizo un nuevo grupo un grupo más rico donde yo también me sentía parte de de ese esa historia no es historia vocacional que cada uno teníamos y que gracias a la amistad entre nosotros gracias al acompañamiento también de los sacerdotes gracias a todas las personas que nos apoyaron en estos momentos a las oraciones a todo lo que nosotros hemos recibido en el seminario gracias a eso la llamada y la respuesta también fue aún mayor recuerdo también alguna pequeña crisis ya dentro del seminario sobre todo en el primer año y el primer semestre del curso introductorio ese primer año en el seminario fue pues el adaptarte a los momentos a los a los jóvenes que eran así realmente más jóvenes que nosotros y fue un adaptarme fue un avanzar en ese proceso gracias a dios lo superamos gracias a dios ese momento pudo ser ya después un momento grato pero sí quise irme en ese primer semestre gracias a la charla con mis formadores fue que puede mantenerme en el seminario y continuar y en el seminario mayor también pues el estudio pues el estudio la convivencia todas las actividades que están sin duda con un objetivo también me ayudaron muchísimo a continuar avanzar en esa llamada en esa respuesta a dios a este llamado de la vocación y ahora al estar en el cuarto año de teología el hacer la petición al diaconado después de todo este camino de inicio de la teología recibir la candidatura a los ministerios finalmente el diaconado pues sí fue un momento decisivo porque es una respuesta definitiva de la vida fue muy grato el hacer nuestra petición al señor obispo recibir respuesta de él mismo y pues la felicidad de de saber que íbamos a ser finalmente ordenados no y fue muy grato yo recuerdo las semanas previas a la ordenación también la familia como se involucra con nosotros en la organización en la felicidad de la respuesta y tantas personas que nos apoyaron tanto con su oración como materialmente y agradecido con Dios ese día yo estaba muy nervioso me sentía muy emocionado también por ese don tan grande que íbamos a recibir los tres compañeros que nos ordenamos el 12 de mayo en la parroquia de espíritu santo en arandas yo recuerdo un momento significativo dentro de la ordenación que fue ya el hecho de que el señor obispo impusiera sus manos sobre nosotros y eso fue muy grato para mí fue recibir esa fuerza del espíritu santo ustedes jóvenes que sienten esa inquietud por la vocación por el seminario no se queden con ella platiquen con sus sacerdotes de su comunidad platiquen con algún promotor vocacional ellos sabrán orientar les sabrán decirles cuál es el camino previo para ingresar al seminario no se queden con esa duda continuando ustedes con su proceso con su vida es muy gratificante entregar la vida a dios es muy gratificante entregar nuestra propia vida en bien de los hermanos eso provoca mucha felicidad ojalá que ustedes tanto como yo se acerque no tengan miedo platiquen de sus dudas sus cuestiones todo lo que ustedes en algún momento dado sientan Dios les da todo les comparto la bendición en nombre del padre del hijo del espíritu santo que llegue hacia ustedes hacia su familia yo los bendiga muy bien espero que les haya gustado esta experiencia vocacional muchísimas gracias por quedarse con nosotros sigan visitando la página del seminario en el facebook seminario diocesano de san juan de los lagos oficial a través del youtube y descarguen la aplicación de seminario san juan hasta la próxima que tenga bonito día